regresando por la puerta del sol, 6 de la mañana igualmente llegando al prisma y en la parte posterior proyectándose otra sombra en la época inca había dos fechas muy importantes dos fechas bien marcadas que va a ser la temporada de lluvias y otra va a ser la temporada de secas 21 de junio sería la recalcación de la cosecha y el empiezo de un nuevo año agrícola mucha gente podía acceder solamente gente importante, el inca y su élite la persona encargada de hacer la ceremonia el sacerdote según el cronista Guamán Poma de Ayala, el cronista del siglo XVII dice que en la parte superior del prisma se colocaba un ídolo de oro de esta manera en representación de su dios sol luego se le ofrendaba una llama como pueden ver, negra, como símbolo de pureza esta persona importante es el sacerdote con solo extraerle el corazón con el cronista como iba a ir el año buenas lluvias, buenas reproducciones animales buenas siembras, buenas cosechas las cuatro esquinas del prisma están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales hacia las cuatro montañas las comunidades protectoras de la ciudadela de Montenegro observen amigos, esta esquina está dirigida hacia el norte hacia la montaña del Huayna Pichu esta otra esquina está dirigida hacia la montaña del Machu Pichu hacia el sur la otra esquina está dirigida hacia el este hacia la montaña del... y esta también es por eso que hayan construido y esta otra esquina está dirigida hacia el oeste hacia la montaña del Pichu ahora sí amigos si desean tomar...